bueno acabo de preparar esto de esa forma para que me entra en el casquillo y ver si lo podemos a aflejar a movió 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 bueno gracias señor gracias gracias hay que mejorarlo porque se marcó ahí pero ya por lo menos ya lo moví espero que sea solo eso por favor bueno ya lo pude sacar tenía el orificio de lubricación tapado y le voy a poner el volante y creo que era ahí nomás gracias a dios hay que tapar ese lubricador así me quedó la pieza lo agarré fierrazo y está esto no marcó pero hay que se ve ahí el trancazo que tuvo así bueno vamos a arreglar esto y ya la armamos y le avisamos al hombre que está pronto nos dio poco trabajo pero había que hacerlo es más tiene un tornillo roto que está roto acá que te voy a tener que cambiarlo así que tengo para rato todavía trabajar acá le ponen la punta del volante bien aquí ya tenemos estamos vamos a ver si quedó estaba andando así que va a quedar andando ahí están dando bueno esto ya está andando bueno no está pronto un poquito apretada la tensión lo dejamos pero eso no bueno listo esto ya está parada entraron unas cosas ahora entró esta zinger florencia entró esta 29k 72 que ya la voy a agarrar ya la voy a agarrar porque la precisan de apuro así que ya mismo me pongo con ella se corrió un diente abajo bueno ya ya continuamos bien tenía este tornillo que está imposible de sacar este entonces le hice rosca y le puse este otro agujero agujero y rosca porque como no tiene contrapeso esto si ustedes lo observan es igual por todos lados este daba igual que el tornillo quedara en cualquier lado quería mostrarlo porque ya había quedado en ponerle un tornillo ahí preferí ponerle de cabeza grande para poderlo apretar bien lo apreté como para que no lo saquen nunca más en su vida